¡Bienvenidos a lo mejor de la semana en ESPN-BajoBéisbol! En esta ocasión saludándoles desde Williams por la Catedral de las Ligas Pequeñas y a punto de celebrar el clásico de pequeñas ligas, ya una tradición en las mayores desde el 2017. Pero antes vamos a platicar y hoy tenemos casa llena, claro, es una ocasión especial, es un domingo muy especial, así que hoy me van a acompañar Luis Alfredo Álvarez, Orlando, el Duque Hernández y Enrique Rojas para platicar de lo mejor de la semana que acaba de terminar. ¿Y qué les parece, señores, si empezamos con lo mejor de lo mejor? Y eso es Albert Pujols, sin lugar a dudas, después de su gran slam como emergente el jueves, después de conectar dos cuadrangulares más el sábado, de ponerse en 692 a 8 nada más de la marca de los 700. Luis Alfredo, comienzo contigo. Vamos a darle fuerza al hashtag de no te retires, Albert, ¿no? Hay que hacer algo. Quisiéramos, Memo, pero ya el propio Albert Pujols ha dicho, igualito me voy a retirar, llegue no a los 700. Pero al ritmo que está llevando en lo que va del mes de agosto, me da la sensación que le va a alcanzar este año para llegar a esa cifra. ¿Qué clase de bateador, con qué integridad hemos visto durante toda su carrera a Albert Pujols? Está solamente a 8 de los 700 y retírate, Albert, pero antes llega a 700. Él lo dijo, lo dijo cuando dio 2, lo dijo cuando dio el jorrón con bases llenas. Señores, ya yo anuncié mi retiro, ya han hecho promociones, ya me han hecho despedidas. Está bateando 438 en los últimos 7 días. En la segunda mitad está acabando especialmente a los pitchers zurdos. Yo creo que le queda tiempo para pegar el jorrón 700. Pero si no lo pega, eso no va a afectar en nada a la candidatura de Albert Pujols para el Salón de la Fama, que será en 5 años. Sí o sí, con todo y que el Duque no quiere. Lo único que tiene constancia aquí es el primer paso que das en la vida. Lo demás no tiene fin. Así que me parece que si no llega a los 700 este año, ¿qué pienso? Al igual que Luis, que va a llegar. Como he visto el swing de Albert Pujols en los últimos juegos, es increíble. Realmente me recordó sus buenos momentos. Me parece que le va a sobrar para llegar a los 700. Pero si no llega a los 700, por favor, no cometas el mismo error de Alex Rodríguez de haberte retirado, faltándole 4 solamente para los 700. Así que, Albert, si no llegas, por favor, ya te han hecho retiro, pero sí te podemos hacer un recibimiento nuevamente. Yo aquí voy a estar de acuerdo con el Duque. A mí me parece que no es cuestión de que vaya o no al Salón de la Fama si llega a 700. Ahí, Quique, tienes toda la razón. Él ya está en el Salón de la Fama cinco años después de su retiro, pero no tiene prisa tampoco. No es que quiera entrar ya de inmediato a los cinco años. Yo creo que si se queda en 6.98, 6.99, por favor, que regrese por lo menos a conectar el 700. Insisto, no es por el Salón de la Fama. Eso ya es un hecho. Sí, Memo, pero cuando él comenzó en las grandes ligas, él no estaba pensando en que iba a llegar a 692 o a 700. Y la carrera que ha hecho, que sí es cierto, y estoy de acuerdo con Enrique, es de Salón de la Fama, pues él ha dicho que él se queda hasta este año a jugar. Así que, como tú ahugaste este año, Albert, llega a 700. Sí. Ahí está ese selecto club, solamente tres en el club de los 700. Así que nos encantaría presenciar historia. Y más con alguien que ha sido un verdadero ejemplo desde que comenzó su carrera como Albert Pujols. Vamos a hablar de otro ejemplo que no ha tenido tanta suerte, que ha tenido más lesiones y que tiene buenos números, pero no los de Albert Pujols. Y se trata de Mike Trout, porque ya regresó a la actividad. Finalmente está de regreso Mike Trout en la alineación de los Angels. Debutó bateando de 4-1. Dijo Phil Nevin, el manager interino al final, que lo había visto bien, que había hecho buenos contactos, que su timing está muy bien. También, sobre todo después de tanto tiempo sin ver acción. Pero, ¿qué puede aportar ya en esta recta final? ¿O qué es lo interesante, Kike, de tener a Mike Trout de regreso en el line-up de los Angels? Yo creo que solamente probar que lo que tiene en la espalda no es algo crónico que lo vaya a sacar del béisbol. Recuerden que hace poco tiempo el trainer de los Angelinos dio unas declaraciones media confusas que incluso ponían en duda que regresara al campo de béisbol Mike Trout se fue de 11-3 en sentido general con un boleto en el fin de semana. Este es un peloterazo que tiene 24 honrones y un OPS de 9-48, a pesar de que se acaba de perder 30 partidos, por una condición que aparentemente le seguirá toda su carrera. Lo importante, que regresa al campo. Recuerden que él fue nombrado jardinero y capitán del equipo de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol. Fuera de eso, los Angelinos fuera de pelea, no creo que haya muchas razones. Bueno, yo pienso que solamente es para probar, como dice Enrique, si está saludable, si puede llegar a la final, porque regresa para un equipo que realmente me parece que está entre los tres equipos más decepcionantes de la temporada, un equipo que se fue, un equipo con un buen roster de jugadores, me parece que regresa y ojalá que se mantenga saludable. Si usted, señor Duque, y usted, señor Enrique, quieren facturar, se pone su mejor traje, ¿no? El equipo de Anaheim necesita que Mike Trout esté uniformado para llenar el estadio que se ha quedado vacío luego de la decepcionante temporada que han tenido, no solamente Otani y en el estadio. Y el hecho que suba ya en la segunda parte de la temporada es para darle a él el juego para que no se oxide, digamos, porque sería muchas veces sin actividad, más allá que haya anunciado que va a estar en el equipo de los Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol. Pero yo creo que todo es una estrategia para facturar. Bueno, pues que se facture y que se facture bien, ojalá que así sea, porque... Que no se facture. Es un traje muy elegante, nuestro Alfredo, definitivamente, ¿no? Se ponen los Ángeles con Mike Trout. Vamos a un tema un poco más escabroso que lo de Trout, un tema más delicado, más complicado. Y voy a empezar con el Duque, porque son los Yankees, y vienen de otra semana terrible, otra semana en la que perdieron sus dos series, no levantan. Ya vimos a Aaron Boone dando manotazos en la conferencia de prensa, pero el equipo no levanta, ¿no? O sea, como que hablábamos de un slump, de una racha mala, pero pasan los días. La ventaja sigue siendo igual, o casi igual, pero ya es para preocuparse, Duque. ¿Es suficiente con el manotazo de Aaron Boone para que despierte el equipo? Bueno, realmente no. Ahí enseña un poquitico la frustración, ¿no? Que se está viviendo ahora mismo en el equipo. Me parece que no han tenido todas, no han corrido con la misma suerte que corrieron al principio de la temporada. Después del juego de las estrellas ha sido otro equipo, las lesiones, no le han salido las cosas como ellos esperaban. Pero me parece que hoy ganan, se retiran, al menos retiran al equipo de Toronto y pueden sacar una victoria. Me parece que este equipo, el próximo mes, puede regresar a ser el equipo de meses pasados. Si hubo una maldición de la cara, puede haber una maldición del Gallo, o de Galo, como usted quiera decirlo. Porque este equipo, desde que Galo se fue a los Dodgers de Los Ángeles, no le ha ido nada bien. Manotazo. ¿Quién diría que Aaron Boogie va a reaccionar de esa manera? Yo no creo que esté dando un statement allí, ¿no? Como dando una palabra, sino más bien está mostrando su frustración porque el equipo no está jugando de la manera que tiene que jugar. Tiene algo a favor, y es que aún tienen ventaja para ganar. Y quizás no ganen la división, quizás se le venga encima otro de la división, pero van a hacer la post-temporada, y en post-temporada los Yankees son otra cosa. El asunto es que 5 y 15 en 20 juegos le podría dar mucha confianza a sus rivales de la Liga Americana. Y no estoy solamente hablando de Houston, porque es que como están jugando ahora mismo los Yankees, parecería, ojo, que ni siquiera llegarían a enfrentarse a los astros que aparentemente están destinados, porque sí han sido consistentes, a llegar al menos a la final de la Liga Americana. Este equipo necesita despertar urgentemente, pero necesita batear dos carreras de promedio en los últimos, en la segunda mitad de la temporada. Eso es vergonzoso para los bombarderos del Bronx. Enrique, Enrique. Se necesita algo más que un manotazo para despertarlos. Memo tiene que hablar. Yo tengo que despedir porque ya nos pasamos. Memo, Memo, Enrique. Porque siempre hablar de los problemas de los Yankees es prolongarse y prolongarse y prolongarse. Y un equipo que hace un par de semanas estábamos diciendo, bueno, hay que quedar con el mejor récord de la Liga, los astros, la serie de campeonato, etc. Ahora sí nos estamos preguntando si se van a quedar con la división. Insistimos y lo comentamos todos. La ventaja es buena todavía, pero al ritmo que están jugando, y lo dijo claramente Enrique, 5 y 15 en los últimos 20, eso es terrible. Señores, muchas gracias. Ha sido un placer. Y a todos ustedes los invitamos para que nos sigan en redes sociales en ESPN-BajoBéisbol para que participen también con la etiqueta MLB por ESPN. Esto ha sido lo mejor de la semana con casa llena. Y desde Williamsport, como siempre, vayan, participen, utilicen nuestro hashtag y los esperamos la próxima semana otra vez aquí en ESPN Béisbol.